¿Qué pasó? Fíjense si notan algo distinto. ¿Qué? Ahora les voy a contar. ¿Fuiste contento a algún lado? ¿Qué pasa con Tinelli? Nada. ¿Se separó? ¿Se separó cómo? Ya sé que se separó. ¿Está en Europa? Con el Tierra y con su hijo. ¿Qué pasa con Tinelli? O sea, yo me afeito. Los hombres que somos muy viriles. ¿Qué crees? ¿Qué me afeito 8 y 20? ¿Sabés algo? Yo no sé nada. No hay nada para saber. Cásate, Tito. No hay nada para saber. Ayer dijiste que no había separación. Tito, ¿ponés las manos en el fuego? Sí. No me digas mentiras. No he dicho nada todavía. Finalmente, parece que se terminó el amor entre Tinelli y Guillermina Valdés. Y por aquello de haste la fama y échate a dormir, es que surgieron algunos rumores de que Madion gomía del que te dije. Estaría nervioso de saber que el insaciable trincador de Bolívar podría volver a las andadas. Una de las partes confirmó la separación. ¿De qué estamos hablando? De Marcelo Tinelli y de Guillermina Valdés. Estaba de todas las revistas de nuestro país. Imagínate. Lo cierto es que Guillermina Valdés confirmó, nos separamos en buenos términos y tenemos un hermoso hijo en común. Ah, más o menos. Habló Guillermina Valdés. A mí que me importa. Habló para el diario Clarín o el portal del diario Clarín. ¿De acuerdo? Sí. Hace instantes nada más. ¿De acuerdo? Sí. Por supuesto, admitió la separación. Dijo que fue en buenos términos. Buenos términos. Buenos términos. Genio. Ciudad.com. Guillermina Valdés habló por primera vez de la crisis con Marcelo Tinelli. Nos separamos en buenos términos. Se han confirmado aquí, ¿eh? Se han confirmado aquí, ¿eh? Hablamos de la separación nosotros. Ay, bueno, pará, pará. Frustración para Marcelo, frustración para Guillermina, porque tiene un hijo en común. El Graf Reza se separó Tinelli, ¿eh? Ay, no, no. Jodiendo. Me dicen que estarían separados. Pero bueno, ¿qué va a ser? La vida es así. Este muchacho es Lautoro Mauro. ¿Qué es este tipo? Mis amigos Marcelo. Tené cuidado que en algún momento te va a jajar. Y es el marido de Agustina, la conductora de Telefé Noticias. La mujer de un amigo, la mujer de un socio, es indocable. Bonita, hermosísima. Perdón, ayer en Rocasela tiró una punta. Sí. ¿Me perdí algo? Tiró una punta. Sí. Una famosa. Conductora de Noticias. Sí, así. V, trope, ve, todo. Pero acá está la mujer. Si hay una tercera, estos son chumeridos de pasillos. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? Si hay una tercera en Discordia, Tinelli pierde un segundo amigo. No hay tercera en Discordia. ¿Quién te dio a ver en este entierro? Sabés. Porque sé que no hay tercera en Discordia ni tercera. Tres, dos, cuatro. ¿Vos decís que estaría saliendo con alguna ex mujer o mujer de algún amigo? Trin. No. Se lava las manos. Sí. Hay una conductor de Canal Líder muy bonita. Sí. No, no, no hablé. De Noticiero. ¿Noticiero? Sí. Pero nada que ver, ¿eh? Pero nada que ver, ¿eh? No, para nada. Tómenlo como un... Porque lo tirás. ¡Ah! Está mandando fruta, está mandando fruta. Está mandando fruta. Callate la boca. ¿Trabaron esto? Sí. Eso no te quepa la menor duda. Más allá del humor con el que se pueda tratar el tema, siempre hay un ser de poca luz y mucha mala leche. Que inescrupulosamente hizo correr el rumor de que Marcelo Tinelli no habría respetado el duelo a Andrea Burstein. Que como todos sabemos, es una viuda de Federico Rivero, quien en vida fuera el mejor amigo de Tinelli. Por eso decimos que una cosa es hacer humor y otra es alimentarse de la carroña de la tele. Además, ustedes saben que entre las miles de versiones que existieron... ¿Qué? Alguien, un poco enloquecido, llegó a decir... ¡Carina! Que Marcelo Tinelli, en realidad, tenía una relación, nada menos que con Andrea Burstein, que es la viuda de Federico Rivero. ¿Qué? Gran amigo. Ella salió de inmediato a decir, muchachos, paren de inventar, por favor. Nada que justificase esta barbaridad. Te envadan los rumores que te vinculas. La verdad que no está bueno. Tengo dos hijos que tengo que estar contándoles. Es Tinelli, ¿viste? O sea, no está bueno. No está bueno. Tengo dos hijos que tengo que estar... Chicos, miren, la verdad, si mañana del colegio le dicen esta... No me gusta, no me gusta. Nadie tiene en cuenta eso. Y, viste, que soy una mina que está sola y... ¡Ay, cómo me gustan estas cosas! Que me labure y que crío dos pibes sola. A nadie le importa esa parte. La verdad que sí, me molesta. Y se nota mucho. Yo entiendo que el morbo es que es morboso y que vende, ¿viste? Pero hay personas atrás de todo esto. No son nombres, ¿entendés cómo tiran? Somos personas que, ¿entendés? No, no, no. Yo soy viuda. O sea, viuda. Estoy sola, laburo como una negra y crío dos pibes sola. Entonces, encima, tienen que tenerlo en cuenta. Yo, Marcelo, lo quiero. Pero si lo hace un chico de la Villa 31, decís que es medio promiscuo. Lo hace Tinelli, es una gracia. No se puede andar por la vida desparramando pibes y desparramando matrimonios. No puede ser que digan cualquier cosa y que para tener un punto de rating digan cualquier cosa. No está bueno. No. Es eso. Marcelo es mi amigo hace muchos años, muchos años. Y va a ser mi amigo siempre. Muy amigos. Es mi amigo. Y la familia, y nuestros hijos. Esa es la relación que tengo. Me preguntan, ¿te lo que va a ver con él? Sí, es mi amigo. Es re amigo mío y me re ayuda. ¿Por qué me ayuda? Porque mi marido se murió. ¿Quién era su mejor amigo? Y yo estoy sola con lo que eso implica. Está todo bien, te respeto. Para los que lo quieran, Marcelo, Marcelo está muy bien. Nada más. La cuestión es que, según confirmó la mismísima Guillermina, Marcelito vuelve a estar solito. Lo que augura un año de bailando a full en el misterioso cuarto piso de Ideas del Sur. Y ni hablar del club de amigos de Buen Comer, que ya dijeron que con Marcelo no comparten ni un zambuche de crudo y queso. Primera reflexión. Los móviles, que vayan a ver a Babi cuando está con lentes negros. Pinta de todo, sin provisión. Y no le importa nada. Babi con lentes negros. ¿A qué hora entra? ¿A la una? A la una. Vayan a las dos y en medio. A las tres. La verdad, chicos, ustedes saben que bromamos con este tema. Es tan sordido el rumor. Porque, a ver, para quien no lo sepa, el chico Rivero era casi un hermano de la vida. Sí, hermano de la vida. Pero hermano en serio. Para colmo de males, muere muy prematuramente. Y vivió Marcelo toda su enfermedad. Tinelli estuvo al lado de él todo ese tiempo. Exactamente. Tiraron un rumor. Esto lo dijo la tele y nosotros después lo tomamos como lo queremos tomar. Y a la vuelta al piso decimos, nos parece una locura. Totalmente. Podemos joder mucho con Tinelli y con otros temas, pero hay una viuda, hay chiquitos de una viuda. Sí. No sé. Después, ¿se casó con esta chica Guillermina? No. Ahí se divide un pesito. ¿Por qué? No. No, no. A ver, ella vivió dos pisos abajo. Porque lo que hay que decir a favor de Tinelli es que no ha tenido líos mediáticos con las escuelas. No. No pasa. Lo adora. Las deja muy bien a todas, chicas. Todas escrituras, todas van contentas. Creo que se pelean por ser ex. No. Sí. Económicamente la de Fabián. Parece no extrañarlo porque... Están tranquilas todas. Todas, todas contentas. Él ha invitado al bailando, por ejemplo, algún novio del que era mago, ¿te acuerdas que era novio de Paula? Sí. Al mago, Janssen. Sí, a Janssen. Debe tener un contador para las ex especiales. Arreglame ese quilombo. Todo. Lo cual habla muy bien de él. Sí, hoy dijo una de las ex, está más para abuelo que para no sé qué. Pero es una humorada. Sí. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, también tenés 50 y pico. 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 Sí, sí. Sí. En algún momento. Así sexy con... No estoy tan segura. Sexy como estábola ahora. Con 50 y pico años hay un montón de hombres que en este momento están siendo padres. Chicos, por favor, que no nos traigan un disgusto ustedes. Pero que díjame 20 y pico. Tinen que nos traigan un disgusto, no me importa, pero ustedes no. ¿Qué tiene de disgusto que sean abuelos? Somos sexys. ¿Será abuelos? No, abuelo. Usted tú está cerquita. Yo mañana salgo con Osvaldo. Sí, sí. Perdón, hay fotos tuyas. Te quiero contar algo. Pero yo salí de joda con Osvaldo en Italia. No te quiero asustar. Pero andan dando vueltas fotos tuyas con Osvaldo en Italia. ¿Puede ser? Sí. No estamos en un lugar. Ah, no. Yo las mando, ¿eh? Listo. Pero yo con Jimena le dije, pará un poquito. Ah, ¿de parás? Ah, pará un poquito con las cosas. Ah, listo. Se hizo caso, ¿eh? Se hizo caso.